Si soy travieso, si me hago pipi en la cama, no hay que pegarme por eso Aunque no me lleven a ver a mi timao, o el patodón Eso no es problema, eso no es problema, eso no es vital, eso no es vital Lo único que queremos, que no nos doren tan mal Saco tú, saco tú, saco tú No queremos poche, comer el frutazo Lo que queremos es cariño para siempre, estar feliz Cuando papi y mami llegan le decimos así Llegó papá, llegó mamá Papi, papi, mami, mami, mi papi mío, mi mami mía No queremos poche ni copapazo, tienen que entender que somos muchachos Cuando papi y mami llegan le decimos así Si es mami, papá, tú, ay, si es mami, cata, tú No queremos poche, comer el frutazo Lo que quiero es cariño para siempre, estar feliz Cuando papi y mami, cata, tú, ay, si es mami, cata, tú, ay, si es mami, cata, tú A los dos, a los dos, a los dos No queremos poche ni copapazo Tienen que entender que somos muchachos No queremos poche ni copapazo No queremos poche ni copapazo No queremos poche ni copapazo